Música ¿Qué pasó? No, es que te eres muy guapa. Estás muy guapa, Jules. No, calla. Que no me has conocido. ¿No? ¿Sí? Toma tu secreto. Ok. ¿Sabes qué, Mario? No eres el único que tiene secretos. ¿El del otro día? Cuando se baila esto tienes que mirar a los ojos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tú me vas conmigo a bailar. No, es que me diste cara de maestra, ¿ok? Pero lo haces bien. Ah, ¿sabes qué? Sí, ya está bien. Te voy a enseñar a bailar. Ok. Nomás porque tú me estás enseñando a bailar. ¿Sabes cuál es el problema contigo? No, es que... No puedo parar de pensar en ti. Es como... Si es corrayado, en rufe... Oso. ¿Y esa carita? ¿Qué carita? Te conoce. No sé. Ok. ¿Conocí tan mucho más, o qué? No. O sea, ya conocí a uno, pero la verdad con quien me la pasé mejor fue con Valentina. No sé. No sé. No sé. Estoy enamorada. No. Y una chica. ¿No has estado enamorada? No. 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 Yo jamás me había sentido así con un chico. ¿Y con quién estamos hablando? Sí. De Julián. Estamos enamorados. De una mujer. Yo estoy enamorada de ti. Mar, no me mires así, por favor. No sé. Es que no quieres que te vea. No íbamos a poder parar, ¿verdad? Yo no quería parar. ¿Estás bien? ¿Qué dijiste? Estoy enamorada. Papá, no te pongas. Es que... No me estoy volando. ¿Quieres que paremos, que...? No. ¿Sí, papá? No me quiero. No importa lo que pase, ni en quién se meta entre nosotros. Tú y ella estamos juntos. O sea, ¿qué va a decir la gente cuando sentí que... Cuando estés conformado, acuérdate. Yo no puedo creer lo que me está pasando. O sea, no puedo creerlo. Es que esto no te está pasando a ti. Me está pasando a mí. ¿Todo va a estar bien? Aléjate un poco de esa muchacha. ¿Qué? No puedo. Y no quiero. Si tú quieres estar con Juliana y su pase feliz, hazlo. A mí me gusta Juliana. Yo estoy enamorada de Juliana. Estoy enamorada de ella. No me gusta ni nada lo que me da. No quiero. No quiero. ¡Gracias!